Actualmente, el Estado boliviano, a través de la gratuidad, logró beneficiar en terapias de radioterapia y braquiterapia a 147 pacientes. Según el informe del Ministerio de Salud, del total de los beneficiarios, el 80% son mujeres y el 20% varones, en su mayoría comprendidos entre 16 y 59 años de edad, además de tres menores, los cuales radican en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabambichu, Quisaca. Actualmente ya hemos subido a 147, ya estamos con alrededor de unas 14 o 20 carpetas más que nos están llegando, así que esperamos que hasta fines del mes de febrero ya prácticamente vamos a redondear los 200 pacientes que han accedido, y en el caso de los niños, por ejemplo, ahora que estamos recordando el día, ya son tres niños atendidos y son otros cuatro que están ingresando en el transcurso de la próxima semana. ¿147 a nivel nacional? Sí, que ya están en tratamiento. Hasta el momento el gobierno nacional canceló 658 mil bolivianos para el tratamiento gratuito de radioterapia. Según la responsable del programa de cáncer, informó que por mes se prevé realizar la atención de 200 pacientes. Claro, el procedimiento ya está establecido, ¿no? Nosotros como Ministerio de Salud, como programa, habíamos hecho la proyección de atender más o menos hasta el mes de septiembre alrededor de unas 800 personas, entonces creo que estamos realmente llegando al ritmo que nosotros considerábamos, entonces estamos a la espera de que nuestras proyecciones se cumplan, por el momento estamos dentro de lo esperado. Los tipos de cáncer que más fueron atendidos son el cuello uterino, cavidad oral, tumores del sistema nervioso central, cáncer en el ojo, próstata y mama.